El doctor Luis Mauricio Castro Cepero, te doy la más cordial bienvenida desde Lima, desde el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Nosotros, como te comentaba, estamos en la directiva económica y administrativa. Hoy estamos como especialidad Ingenieros Estadísticos y es la primera entrevista que realizamos a un colega de la especialidad justamente a raíz de que se produjo, como te estaba comentando, estos resultados de los procesos electorales que han acertado bastante el pronóstico final con cuatro días de anticipación y que ha causado gran impacto en los medios de prensa el uso de la herramienta de estadística para la proyección de resultados. Entonces vamos a empezar la entrevista. Como yo te había señalado por el correo, te hice llegar algunas preguntas. Entonces quisiéramos, por ejemplo, Mauricio, que nos respondas. Nosotros ahora contamos con más información que antes. Sin embargo, muchas veces en nuestro medio todavía conservamos algunos mitos. ¿Qué condiciones necesita un área del conocimiento para ser considerada científica? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Germán, por la invitación y por la oportunidad de comunicar esto a la comunidad, en el Colegio Ingenieros, a la comunidad estadística y en general de nuestro país. Bueno, cuando me pregunto sobre la disciplina, disciplina es un término latín, ¿verdad?, que significa aprendizaje. Entonces, en algún instante del desarrollo de la humanidad, disciplina tenía que ver con lugares de almacenamiento del conocimiento. Una vez que el conocimiento era generado, ese conocimiento se almacenaba en una disciplina. ¿De acuerdo? Con el transcurso del tiempo, la disciplina fue entendida como una manera de comunicar el conocimiento del sí. Entonces, disciplina y conocimiento y ciencia, obviamente, son palabras que están completamente ligadas y estrechamente. Por lo tanto, nuestra disciplina, la estadística, la economía, lo que sea, tiene que ser generadora de conocimiento, tiene que transmitir, tiene que comunicar ese conocimiento, tiene que comunicar ciencia. No puede haber una disciplina que no lo haga. Entonces, el tema está en que nosotros tenemos que garantizar como comunidad, ¿cierto?, como comunidad estadística del Perú, ser una comunidad científica y que nuestra disciplina transmita conocimiento a nivel científico. Pero desarrolle metodologías, desarrolle propuestas, genere conocimiento. Yo creo que a ese nivel, obviamente, vamos a realmente hacer honor a la palabra de disciplina, tal como se ha entendido y se ha venido entendiendo en la edad moderna. Muy bien, muy bien, doctor. Dígame, y es muy frecuente que se asocie la estadística con la recopilación de datos, con los juegos de azar, y estimaciones cuyos métodos muchas veces son cuestionables, porque no se comprenden, no se explican debidamente. Doctor, le preguntaría, ¿cómo definiría usted la ingeniería estadística? Bueno, voy a tomar una referencia de dos personas que son bastante influyentes en el área, son Mery Davidian y Tomás Lewis. Ellos publicaron un artículo en una revista bastante famosa que es Science, pero se dice que fue como en el año 2011. Y ellos definen la estadística como la ciencia del aprendizaje de los datos, la medición, el control, y cómo se comunica la incerteza. Entonces, en esas palabras, en ese contexto, estadística es, o la ingeniería estadística, como quieran llamarle, es aquella ciencia que maneja los datos, los analiza, los interpreta desde el punto de vista de tratar de aprender de la incerteza de ellos. Y obviamente, el conocimiento estadístico, la práctica estadística, el pensamiento estadístico, va más allá de la propia disciplina y trasciende a otras. Por ejemplo, los negocios, la economía, la agronomía, la química, la física, la salud pública, etc. Es una disciplina que realmente se muestra de manera transversal a otras. Por eso, en estadística, es muy común encontrar en la palabra la interdisciplina. Muchos de nosotros estadísticos y nuestros colegas hacen interdisciplina. ¿Por qué? Porque lleva el pensamiento estadístico, la práctica estadística, a otras. Entonces, resumen del estadístico, la estadística es, aquella ciencia que aprende los datos, trata de medir, controla y comunica la incerteza utilizando la teoría de la propia. Muy bien, nos quedamos con esa definición. Datos, incertidumbre, variabilidad. Pero también generamos indicadores, los cuales, por ejemplo, medimos los cambios poblacionales, tasa de nacimiento o, por ejemplo, calidad de vida a través de esperanza de vida, actitudes como son las encuestas de opinión. Siendo este último tema el que motiva la entrevista, ¿podrías explicarnos cómo a través de una encuesta podemos medir la intención de voto? Bueno, por supuesto que la estadística, como ciencia, como disciplina, a veces también como herramienta, busca analizar los datos, conocer un fenómeno, estudiarlo de cerca. Y, obviamente, trata de modelar esa incerteza que hay en lo que uno percibe. Por supuesto, obviamente, la intención de voto es un problema de interés, no solamente de una comunidad, de un país, qué sé yo. Obviamente, un instrumento como una encuesta nos ayuda a conocer esa intención y estudiar el problema desde el punto de vista de la análisis estadístico. Hay muchos trabajos, mucho interés en el tema, no solo en Perú, en Estados Unidos, acá en Chile, de conocer cuál es la intención de voto de cierto grupo de gente, de cierta población, en el sentido de querer predecir qué es lo que va a suceder. El punto final es, quiero predecir quién es el que va a ganar la elección. Y, por supuesto, que con una encuesta uno puede predecir esa intención de voto. ¿Y qué condiciones? Una encuesta realizada, una muestra bien tomada y, por supuesto, un análisis bien hecho. Así es. ¿Podría, doctor, darme algunas condiciones que debe cumplir una encuesta para que sus resultados tengan validez? Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre este fenómeno de la tradición de resultados de encuestas y cómo esto se ha analizado y cómo esto se ha manejado en el tiempo. Y me tomé con bastantes artículos científicos y de gente bastante reconocida en el área. Y, bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue la historia que ocurrió en el año 36 en la elección presidencial de Estados Unidos. Ahí un magazine realizó una encuesta por mail a más o menos dos millones de personas, una muestra bastante grande, y en aquella vez el resultado final de la encuesta dio por ganador al candidato republicano Alf Landon sobre el personaje Franklin Roosevelt. Bueno, todos sabemos que al final la elección fue, digamos, benefició a Franklin Roosevelt y otras personas que fueron como los pioneros en este negocio de las encuestas, o en este tema de las encuestas, como George Gallup, Archibald Crossley, le chuntaron, digamos, por así decirlo, a Franklin Roosevelt. Y entonces estaban en contraposición con lo que este magazine, que era muy popular, había hecho. Una de las cosas que dijeron estas personas que realmente acertaron al ganador fueron que, a pesar de que no tenían una muestra muy grande en tamaño, ellos habían realizado un muestreo convincente y representativo. Entonces, retomando la pregunta inicial, ¿qué es lo que debería tener una encuesta para que sus resultados tengan validez? Entendiendo validez como que la encuesta realmente tiene que medir, para lo cual fue hecha, ¿verdad?, que es la intención de voto. Entonces, estamos pensando en que hay que garantizar la representatividad al momento de ser metidos. El tamaño podría llegar a ser un detalle si es que la representatividad no está garantizada. Y bueno, y para eso, por ejemplo, hay un artículo bien interesante que es tratando de predecir el resultado de una elección como una muestra que no es representativa. En un artículo escrito por Juan Ross, Rothschild, Goyle y Helmer, que lo que ellos hacen es tratar de corregir con una metodología estadística, un modelo, de hecho, un modelo estadístico, datos para la elección, parece que esta fue la elección del 2012 en Estados Unidos, utilizando datos recopilados de la consola Xbox. No sé si usted conoce la consola Xbox, como el Playstation, o algo así. Entonces, tenían alrededor de, no sé, eran como, qué sé yo, ¿no? 300.000 Xbox, que los aplicados tenían. Y en esos seis Xbox aparecían ciertas preguntas, unas cinco preguntas, y una de esas preguntas era siempre, ¿por qué va a votar usted en las próximas elecciones? Eso más o menos se hizo como 45 días antes de la elección. Bueno, evidentemente, ellos tuvieron respuestas diarias de mucha gente y se convirtieron en una gran base de datos con información sobre la elección americana. Cuando ellos hacen el análisis, tomando los datos crudos de toda la base de datos que pueden recopilar, ellos dan, sin modelar los datos, obviamente, ellos dan el ganador a Mil Rumi. Sabemos que Mil Rumi no fue presidente de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que, claramente, en ese caso, la base, digamos, la muestra, no era representativa. Obviamente, no todos tienen Xbox. Los Xbox, claramente, están mirados a gente más joven porque le gustan los videojuegos. Pero lo que ellos logran hacer, y lo que ellos tratan de transmitir, es que el modelo estadístico que ellos proponen después, corrige esta no representatividad. ¿Ok? Entonces, uno puede tener muestras representativas, uno puede tener muestras no representativas, porque a veces así el estudio lo requiere. ¿De acuerdo? Pero con la estadística esto se puede corregir. De acuerdo. A veces necesitamos solo un sondeo, ¿no? Un sondeo de opinión, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahora, este... Exactamente, exactamente. Entonces, formalizando... O sea, la representatividad es lo que uno debería tratar de garantizar. Y si no se puede garantizar la representatividad, yo tengo que tener en cuenta eso, ¿no? No perder la vista, y luego tratar de corregir con una metodología estadística. Estos chicos, estos personas usaron modelos de reacción multidimensional para hacerlo. Excelente. Dime, Mauricio, ahora, por ejemplo, teniendo presentes estas condiciones que nos señalas, tan importante como es la representatividad de la muestra, también, ya cuando logramos las estimaciones, por ejemplo, de los porcentajes de intención de voto, ahí sí necesitamos algún sustento matemático para dar validez a estas estimaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el sustento matemático, yo creo que, que uno tiene en cuenta, está básicamente determinado por la digamos, la estructura de la población que yo quiero conocer. Y para eso voy a tomar en referencia a alguien que es súper famoso en estadística, que es Fischer, ¿no? Fischer en el año 22 se escribió un artículo, y yo sé esto, digamos, porque lo he leído muchas veces, ¿no? Y cada vez que yo le encuentro realmente muchas explicaciones e interrogantes que uno como estadístico tiene en el día a día, ¿no? Fischer en el año 22 se escribió un paper que se llama Los fundamentos matemáticos de la teoría estadística. Y en ese paper, en ese artículo, Fischer más o menos dice que si bien es cierto, el objeto de la estadística es la reducción de los datos, de tal manera que sean mucho más manejables en la mente del ser humano, uno tiene que pensar que los datos son parte de una población infinita, y en que esa población infinita yo lo que quiero hacer es conocer estas características, ¿sí? a las cuales yo le voy a llamar para otro. Entonces, en ese contexto, cuando yo tengo ese problema y quiero a través de la muestra conocer estas características poblacionales que son los parámetros, yo necesito hacerme cargo de tres problemas. Un problema es el problema de especificación. Yo tengo que elegir una forma matemática de la población. Y cuando digo un problema de especificación yo estoy diciendo bueno, tengo que asumir una destrucción del problema. Tengo que decir que esto es normal, tengo que decir que esto es dinamidad, tengo que decir este curso. Ahí va un poco la respuesta. ¿Cuál es el sustento matemático? Bueno, lo que yo propuse, lo que yo definí, lo que yo asumí, lo que yo especifique. Luego, una vez que yo especifico esa elección matemática de la población de la forma de caracterizar la incerteza, por supuesto que tengo que intentar solucionar el problema de estimación. ¿Cómo son estas características? ¿Cómo puedo yo reportar estimaciones de estos valores, de estos parámetros hipotéticos de esta población de la hipotética? Y por supuesto que el problema de estimación también es un problema material, ¿cierto? Muchos de nosotros lo resuelven probablemente con más de la suminitud, con retornométicos, con muchos otros métodos matemáticos que tienen un sustento y un fundamento material. Y por último, el otro problema que uno se hace cargo o se enfrenta en esto de tratar de conocer la población infinita, hipotética, es el problema de la distribución, ¿no? Que incluye discusiones sobre la destrucción de los estadísticos que yo derivo de mi muestra. Por ejemplo, ¿cómo es la destrucción del promedio? ¿Cómo es la destrucción de la varianza austral? ¿Cómo es la destrucción de la veniana o el que se yo? Cualquier otro estadístico que yo pueda resolver. más o menos tratando de hacer un resumen de cuál es el sustento matemático o el sustento matemático va a depender de los procedimientos que yo utilice, de las especificaciones que yo haga sobre la destrucción de probabilidad y por supuesto de los estadísticos que yo quiera recortar. Esos son los supuestos matemáticos fundamentos matemáticos que yo tengo que tener en cuenta al momento de realizar inferencias. Correcto, inferencias, ese es el término que nos convoca, pues, ¿cómo inferir los resultados de una encuesta hacia una población? Dime, muchas veces los resultados que nos dan las compañías encuestadoras son parecidos a veces, ¿no? A veces también son discordantes hacia un candidato, como ya lo comentaste en las encuestas de los Estados Unidos, ¿no? Por diferentes formas de estimación que se usan diferentes técnicas de muestreo. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo influye la aleatoriedad en estos resultados? ¿Y en qué momento ya estamos hablando no de aleatoriedad, sino estamos hablando de sesgos? Bueno, yo creo que en general cuando uno hace estadísticas o analiza ciertos datos o genera ciertos datos, siempre está revisando la aleatoriedad, digamos, ¿no? O sea, tratando de que esto suceda, ¿no? No está tratando de influir y el resultado va a tener una manera de creer un sesgo. Para mí, la palabra clave es la representatividad que en el caso de estas encuestas, ¿no? Puedan garantizar al momento de tomar la muestra. Si se están hablando de muestras representativas, ¿no? Entonces, yo sin duda, y si son bien elaboradas esas muestras, sin duda que los resultados van a ser parecidos. En el momento que aparece un resultado discordante, muy discordante, bueno, es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué pasó con la representatividad? Bueno, no habría que pedir explicaciones cómo fue la muestra tomada, cuáles fueron las ciudades que se consideraron, las regiones que se consideraron, porque obviamente si dos o tres encuestas o dos o tres estudios o dos o tres ensayos están convergiendo al mismo resultado y hay una que es totalmente divergente, obviamente hay alguna diferencia, yo creo, en la representatividad más que en la aleatoriedad. En la aleatoriedad, obviamente, influye en variaciones en cierta medida, pero no en una medida tan divergente. Doctor, dígame. Así que yo creo que el tema de la aleatoriedad va más de la mano con el tema de la representatividad en el sentido de que los resultados más o menos se parezcan o divergen entre ellos. Así es. Y en este caso, esta aleatoriedad lo traducimos en un error que controlamos, que lo llamamos error muestral. que vienen a ser, digamos, damos las estimaciones de los porcentajes y los acompañamos de unos márgenes por encima o por debajo del valor berradero. ¿Verdad? Claro, claro, claro. Esta desinicación es un producto de la propia aleatoriedad. Estamos pensando que en una buena práctica está garantizando la aleatoriedad, no está acelgando de alguna manera o tendenciosamente el resultado. Entonces, obviamente, digamos, las estimaciones que yo reporto, por ejemplo, que se yo, preferencias sobre un candidato u otro, pues van a ser susceptibles de cambiar de muestra a muestra, pensando en que la empresa A tomó una muestra, ¿no? Bajo un esquema más o menos parecido tomó la encuesta B y todo. Obviamente, esos resultados van a cambiar producto de la aleatoriedad, no fue la misma gente la que se entrevistó, ¿cierto? Eso es lo que genera las desviaciones a la larga. Así es. Y bueno, ¿cómo controlamos los estadísticos estas desviaciones? Sí, sí. El control estadístico que realizamos, los que, digamos, después tenemos que dar el informe de las estimaciones, ¿cómo lo controlamos? Bueno, porque, digamos, la recomendación sana que se da es, da una estimación acompañada de su margen de error. Claro, el margen de error, que es lo que las empresas de investigación, las que hacen opinión pública, llaman, es más o menos esa diferencia, que técnicamente es como el arco del intervalo de confianza que uno genera para cierto parámetro, ¿verdad? Entonces, uno lo que dice, bueno, la proporción estimada por el candidato A es, qué sé yo, si es, qué sé yo, 40%, entonces, este es más o menos dos puntos, entonces, bueno, 42 o 32, que más o menos es el intervalo de confianza que uno genera. Yo siempre les, les, cuando hago clase a mis estudiantes de aquí en pregrado o en pregrado, les digo, obviamente hace la estimación puntual, ¿sí? Uno dice, el valor de la proporción recambiando a él, por decir, 40% o 0,4, ¿verdad? Pero también puedo reportar los intervalos, ¿cierto? Yo creo que la, que este intervalo que si el concepto con nivel de confianza contiene el verdadero valor de la proporción a favor recambiando. Y por supuesto, yo puedo hacer un tres hipótesis sobre esa proporción. Gracias, doctor. Entonces, nosotros tenemos tres maneras, en general, para, para, para el, para el ciudadano que no necesariamente tiene que entrar en la parte técnica, el tema del margen de error y la proporción más o menos, es más o menos la, la idea del intervalo de porción. Entonces, para que más o menos se ponga un rango hacia dónde se mueven estas estimaciones, hacia dónde máximamente se pueden mover. Doctor, en todo caso, no esperamos de vista el objetivo que lo que estamos midiendo es, en este caso, la opinión, la intención de voto, ¿no? la, digamos, algo, ese es nuestro objetivo como científicos, lograr medir. Pero, ha habido algunas opiniones en el país de que, digamos, son, quieren dar leyes y una de ellas, por ejemplo, habla de que podemos afirmar que conforme nos acercamos al día de las elecciones, las estimaciones convergen a un valor y no pueden desviarse en más del 5% del valor final. Bueno, eso, eso no sé, no sé cómo se podría garantizar, eso es como extraño, o sea, no es científico, depende de cómo yo defino, yo cómo tome la muestra y cómo hice, si yo quiero, yo soy libre de hacer lo que quiera, digamos, si yo tomo una muestra, o general, hago un estudio, hago una muestra con un tamaño determinado y una muestra bien representativa, bien distribuida, la hago de manera correcta, obviamente, si se repite ese experimento a través de otra empresa, los resultados deberían ser más o menos parecidos, ¿sí? Si hay, no sé cómo hacer para que esos resultados nos niveles que más del 5%, porque son trabajos independientes, ¿verdad? No sé si hay una manera de controlarlo, lo que sí, obviamente, pasa, es que yo como ciudadano, por ejemplo, que tengo que ir a las urnas, si hay dos o tres empresas, o dos o tres estudios, ya debo así, que apuntan a un lado y a uno que apuntan hacia otro lado, entonces, yo como profesional de la estadística, me cuestiono, me cuestiono harto qué sucede. Obviamente, eso simplemente va a ser una hipótesis hasta que se vea cuál fue el valor verdadero, ¿verdad? Así es, como por favor. Que se tiene la elección. Sí, y ahí entonces uno puede sacar sus conclusiones, ah, bueno, esto es lo que realmente está pasando y no esto, ¿cierto? Si tres estudios muestran que el candidato ahora tuvo 50% de aprobación, un estudio dice que tuvo 30% de aprobación, o de preferencia, y en día de la elección el candidato ahora tuvo 50,5%, bueno, está más que claro que el estudio creada 30%, tuvo un problema en la, en la, en el diseño, más allá del candidato, ¿verdad? Así es. Yo creo que en ese, en ese punto uno tiene que ser bastante fácil, ¿no? Así es. Y, y tomando en cuenta esa pregunta, yo le digo lo siguiente, yo estaba haciendo una lectura un poco profunda del problema, porque después de estas, de estas cosas que pasaron en Perú con la elección y diversas empresas que decían ciertos resultados sobre ciertos candidatos, siempre estaba como el aroma al que hubo fraude, hubo un trampa, ¿verdad? Y uno se queda con esa espina clavada. Bueno, la comunidad estadística se preocupaba de estudiar el fraude electoral. ¿Y cómo se ha preocupado de eso? Bueno, en general, en muchos países los resultados de las elecciones son públicos. Todo el escrutinio se publica, entonces, el resultado de todas las actas por ciudad, por región, por comuna, es de conocimiento público. Entonces, muchas personas, muchas publicaciones que pueden tener acceso, han estudiado ese fenómeno. y han tratado de ver, bajo la hipótesis de que aparentemente hay cierto, entre comillas, fraude electoral, es decir, se trata de favorecer a cierto candidato en ciertas regiones y ya que empezó a estudiar se dijo en correlación de a mayor cantidad de gente que va a votar, mayor preferencia de cierto partido. Y han hecho esas comparaciones en distintos países del mundo. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Existe correlación o no? No, obviamente, no es, no son, digamos, que haya correlación no significa que haya un fraude. Pero lo que se han preocupado es si hay como una posibilidad de fraude, entonces, caractericemos completamente el proceso de la elección en términos de cuántos porcentajes de votantes hubo para cierto candidato, cómo es esa población, cómo se portó en elecciones pasadas o históricamente y cómo se compara con otras elecciones en el mundo. Estas personas que hicieron y que escribieron este artículo y escribieron en un número del significado, nos parece que era una revista de estadística de la de la ASA, de la American Statistical Society, escriben y toman muchas referencias sobre cuál es el comportamiento de la gente de cierto partido en una elección y dan luces de cómo debería comportarse el trabajo de nosotros como comunidad estadística que no solamente debería que se terminó la elección, estas empresas le chuntaron al ganador, ¿cierto? sino bueno, una vez que ya tenemos los datos de la OPE hagamos el trabajo de análisis que no quede eso empolgado hasta los próximos cinco años o este simple chute de lo que le vamos a tener que creer. Un análisis expuesto. Hay que hacer un trabajo un poco más de fondo, yo creo. De acuerdo y también contribuyendo a este aporte que acaba de dar doctor, ¿qué tan importante es que las encuestadoras publiquen además de la ficha metodológica la base de datos? Y si publican la base de datos, ¿qué programas estadísticos utilizan? Es una cosa que es súper importante, o sea, ahora en el, cuando uno quiere hacer un análisis de datos y cuando uno quiere hacer ciencia en todo caso, necesita replicar, ¿no? Entonces, no va a ser un que yo diga, mira, estos son los resultados que yo obtuve y los datos me los guardo para mí. ¿Sí? Porque tiene que ser replicarme, yo tengo que ser capaz de corroborar lo que sucede. Entonces, las bases de datos deberían estar en la disposición de la gente para, digamos, por un hecho de transparencia, ¿no? Entonces, yo podría tomar esas bases de datos y calcular, entonces, a ver, sí, efectivamente, la aprobación, el apoyo, lo que se esté midiendo es lo que realmente o lo que es lo que la empresa o el estudio o el diseño menciona, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Hay mucha gente, y de hecho, se ve en la ciencia, hay mucha gente que no le gusta dar los datos y decir de dónde sacó los resultados, ¿no? Pero le digo que en la práctica científica, en muchas revistas, es requisito presentar los datos con los cuales se realizó el estudio o con los cuales se tomaron los resultados. Y si uno no tiene los datos, al menos uno tiene que generar datos simulados de la misma característica. De acuerdo. Para cerrar esta entrevista, nos gustaría conocer algunos avances con respecto a la especialidad estadística, justamente, que, ¿por qué áreas de investigación actualmente se vienen, o qué áreas de investigación actualmente se vienen impulsando en estadística? Bueno, desde el punto de vista del análisis de datos de encuestas, yo creo que una de las cosas que faltan por hacer y que yo creo que deberíamos como prestar un poco más de atención, sobre todo desde el punto de vista de la política pública, porque no solamente uno hace encuestas para conocer la opinión de la gente, sino también, por ejemplo, hace encuestas para ver el nivel socioeconómico, el nivel de pobreza, el nivel de educación, etcétera, etcétera. Un problema recurrente en este tipo de situación es que hay datos que son faltantes que necesitan y que necesitan ser modelados de manera estadística. Y obviamente, dentro del área del modelamiento de datos hay infinidades técnicas, muchas, con mejor performance, peor performance, y con mayor complejidad computacional en la implementación y con mucha más facilidad de la implementación. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es tratar de estudiar o desarrollar o proponer metodologías para tratar todo este tipo de situaciones en el problema real de los datos faltantes. Una de las cosas que yo he experimentado por ejemplo con un estudiante que estuve aquí en la universidad, en el grado, es que dependiendo cómo uno maneja esos datos, las conclusiones pueden cambiar. Y por supuesto que si uno está haciendo políticas públicas, la consecuencia puede ser compleja. Por supuesto, los niveles presupuestados, todo se determina posiblemente más objetivamente cuando se realizan este tipo de trabajos. Mauricio, muy agradecido. Realmente desde el Perú te agradecemos por esta contribución a la ciencia y nos estamos comunicando próximamente en una entrevista ya sobre otro tema. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Encantado de colaborar con ustedes, de transmitir todo lo que ellos puedan transmitirles al Colegio Ingenieros al capítulo de Economía y quedo a la disposición para ustedes así lo estimen. Gracias. Adiós.